la primera capturita vamos a ver que es, que cosas haces ahí un carie, un carie, un carie, yo lo mire, yo lo mire uy, está nervioso como yo apenas cayó uy, no, si uy, ese carie está grandote miren muchachos el pavoncito que acabo de capturar no, 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 no no, 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 no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Buenos días, buenos días amigos de Pesca y Amigos, mire por aquí nos encontramos con el socio, estamos en esta hermosa laguna, esta ya mucha gente la conoces, aquí cerca Concordia, muy bonita, por allá arriba hay unas cabañitas para uno quedarse, unas cabañitas muy bonitas y bueno muchachos esta vez nos encontramos aquí, ahí el socio está ensayando, vamos a ver que podemos capturar en esta lagunita, porque mire se mira cazar harto pescado por todos lados muchachos, entonces vamos a ver, vamos a ver cómo está esta aventura, bueno muchachos desde la laguna La Herradura nos encontramos aquí con el socio, en el puerto Concordia Meta, entonces, bueno muchachos, aquí comienza esta aventura y ya saben, buenas pescas para todos y vamos a ver cómo nos va. Amigos, vean este fruto es conocido como badea, por acá en esta zona lo conocemos como badea, el árbol de él es un vejuco, y ahí se enrean todos los árboles grandes, de ahí se han reado en ese árbol grande, baja todo esto, si pueden ver ahí, son un vejuco, aquí por el suelo también vean, va por todo esto, va a ser un vejuco, todo eso es una sola planta de badea, esa fruta es muy deliciosa, cuando está bien maurita, es dulcecita, dulcecita, vean todo ese vejuco, todos esos vejucos que miran ahí entre las aves, todo eso es una sola mata de badea. ¿Estoy grabando ahora sí? ¿Sí? ¡Ay sí! Ahí viene, viene muchacho, la primera capturita. Vamos a ver qué es, que coño socio ahí viene pues. Un caribe, un caribe, un caribe, yo lo mire, yo lo mire. ¡Uy, uy! ¡Es tan ánico! ¡Ay sí, güey madre! ¿Dónde está? ¡Ay mí me dice socio! ¿A qué robado? Dijo usted. No pues con eso, señor, o por donde sea. ¡Uy, espere! Un muchacho, la capturita que acabó de hacer aquí el socio. ¡Uy! ¡Ese caribe es tan ánico, bro! Miren muchachos, suponen que estos querían pechirrojos, pero este está negro, 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 negro. De tanto tiempo de vivir acá en la laguna, adquieren como el color del agua. Y muchachos, esta laguna donde estamos pescando es muy bonita, es una laguna muy bonita. Y hemos tenido buen pique, hoy hemos tenido buen pique muchachos. Yo presento que hoy vamos a hacer una buena pesquita acá, pues hasta ahora comenzamos y vea, ya tenemos la primera capturita, entonces creo que hoy va a estar súper buena la pesca. Sí, ahí vamos muchachos, ya vamos a liberar el caribito y ahí vamos, ahí vamos con la pesquita, mirenlo. Sí, piensas para quitar los señuelos, ¿no? Sí. ¡Belleza! Bueno muchachos, vamos a hacer la liberación de este caribito. Bueno muchachos, vamos a continuar y voy a desenredar mi señuelo que está por aquí. Se me enredo en una rama. Primera captura. Uy, madre me lo comió, apenas cayó. Uy, ¿un pavón? No, sí. Uy, otro caribito, uy, ese caribito está grande. Uy, güey, 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 están bonitos. Uy, esos caribitos están grandes. Qué muchachos, esa caribito que acaba de sacar. Uf. Esa una pinzita, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hacen ya, ya? Qué muchachos. Uy, 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 uy. Es una cámara muy heridoso, sí. ¿Qué? Por ahí sí. Miren muchachos de caribito. Está bien bonito estos dientes que tiene. Y cometimos un error que no trajimos pinzita para quitar los señuelos y estamos preocupados acá. Muchachos de caribito, tan bonito, tan grande, ¿no, socio? Sí, está bonito. Está más grande que el que lleva aquí. Míralo. Bien bonito. Y negros. Negros, sí, como eres. Bueno muchachos, y este, lo vamos a liberar también. Y... Buena la pesca. Buena la pesca. Pesca, pesca. Muchachos, uy. Uy, pelea, está grande. Sí, pelea. Uy, está grande. Uy, es mucho cariote, socio. Uy, muchachos, desde hace rato estaba que le tiraban y le tiraban. Mucho cariote, tan grande. Uy, mire, está mordido por otro bicho. Ay, como un payalín, socio, mire. Miren muchachos, el caribe. Y sí, mira que tiene como un mordisco acá, pero es como el payalín porque tiene los dientes separados. Ay, mucho caribe, tan bonito. Miren, ganas como de subado. Y estaba que le tiraban y le tiraban y le tiraban, pero no lo podía coger, ¿oyó? Bueno muchachos, vamos a llevar unos, ¿qué? Unos dos o tres carioles así grandes. Vamos a llevar unos dos o tres carioles así grandes. Vamos a llevar al señor de la finca. Y bueno muchachos, ahí continúa esta pesca que está pero buena, ¿oyó? Uy, sí, dicen que la tercera es la vencida y yo creo que esta es la vencida porque desde hace rato le hemos hecho tres vías a esta laguna y no nos había ido bien. Y este es el tercer viaje y mire, está dando su fruto muchachos. Entonces aquí continúa la pesca. Muchachos, no sé si, muchachos, no sé si se alcance a apreciar. Acá en esta laguna hay una particularidad con las islitas que hay acá. Hay como 48 islas más o menos. Eso es lo que tengo entendido, que son flotantes. Y ellas, pues con la brisa, se mueven. Entonces mire muchachos, ahí, ahí, esa isla que está ahí al frente donde está el socio, donde está la palmerita esa de ahí, está exactamente allá. Sino que me estaba cambiando el señuelo y ya me di cuenta muy tarde y cuando miramos esta isla ya estaba aquí, mire. Entonces muchachos, eso es otro, otra. Uy, ese señor está acá, ¿no, socio? Este, esta laguna tiene esas, esas islitas que flotan. Muchachos, cogí algo. Ay, se soltó. Ay, no, ahí viene, 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 viene. No sé, no. Ay, sí, parece que sí, socio. Sí, parece que un pavoncito. Uy. Ay, sí, sí, porque está grande. ¿Será que sí, será que sí? Ay, míralo. Ay, el pavón que estamos buscando. Ay, qué bacano. Ay, está bien bonito, socio. Ay, lo cogí robado. Ay. Y súbase. Ay, muchachos, el pavón. Ay, qué bacano, socio. Casi que no. Esta pesca sí sabe qué. Ay, míralo, mi pavoncito hermoso. Miren, muchachos, el pavoncito que acabo de capturar. Ay, con el S que le dije que estaba bacano, ese transparentoso. Ah, ¿en azulito? Sí. Ya les muestro algo bacano de estos pavones acá, muchachos. Pero pongo acá, ya les muestro. Resulta y pasa, muchachos, que acá en esta laguna, pues no sabemos el por qué. Pero, los pavones aquí, no sé si se alcanza a ver. Miren, miren, muchachos, mira. Cuando uno los mete en el agua, miren el color de las aletas, como se les vuelve como un azul. Claritico, claritico, todo bonito. Míralo, miren, miren. Pero, ah, qué bonito. Y estos pavones tienen esa particularidad aquí. Bueno, muchachos, una pregunta para todos. ¿Cómo se llama esta especie? La verdad, por ahí hemos estudiado un poquitico las especies de los pavones, pero siempre les queda un poquitico no recordarlas, se les queda como difícil. Esta es una chiquilla, díselo. Míralo, socio. Ah, no sé, pavón real. Pues el socio acá dice que es pavón real. Pavón real, sí, ese es el que tiene las tres bolitas y ese a lo largo, cuatro con la cola. Ese es pavón real. Pues bueno, muchachos, vamos a liderar este... Porque está como todo lastimado por debajo de esto. Sí, pero no, así estaba. Sí, pero así no fue el señor de la pavón. No, está lastimado. Mientras otro pescado lo tiró a cazar o algo. Y bueno, muchachos, vamos a liderar este hermoso pavóncito. Uy, primera vez que voy a mojar la gorrita. Ahí es aquí, poque, poque, poquitico. Ahí va. Uy, qué tal, cómo estás. Sí, sí, sí. Uy. Buenas, socio. Ahí vamos, muchachos. Está buena la pesca. Bueno, muchachos, aquí continúa la pesca. Nos metimos aquí a descansar un poquitico. Tiene mucho sol. Porque está calentando una cosa increíble, muchachos. Está a decir, nos acompaña un buen solecito. Entonces, miren, muchachos, aquí estamos todavía en la laguna. Mire cómo es esto por aquí. Todo esto son moricheras. Esta laguna es como un asedero de agua, por decirlo así. ¿Cierto, socio? Sí, porque todo es morichera. Sí. Entonces, pues en el llano donde hay moriche, hay agua. Entonces, yo creo que por no hay tanta. Porque por todos lados es moriche, ¿no? Entonces, bueno, muchachos, aquí continuamos en esta pesca. Y, bueno, vamos a ver. Vamos a descansar un ratico y arrancamos de nuevo. Ay, pero qué co... Ay, mire ese caribe. Bueno, muchachos, mire. Una piraña bebé. Mire, muchachos. Una pirañita, pero garosa, garosa, oye. Ay, Dios. Mire cómo se comió eso. Enrique, Cristina. Mire, muchachos, piraña. Esto es piraña. Mire, la bien chiquitica negrita, bien bonitos los colores. Vivitos, vivitos. Bueno, y se va. Y váyase. Ay, Dios. ¿Qué más, amigos de pesca y amigos? Mire. Aquí estamos en la finquita que queda acá al lado de la laguna. Ya terminamos nuestro día de pesca. Están las cabañitas que hay por aquí. Las cabañas pueden venir a quedarse con la familia. Miren, muchachos. Aquí, muy, muy bonito esto acá. Cualquiera puede venir acá a visitar. Queda aquí por Concordia. La laguna se llama Laguna La Herradura. Si la buscan en los mapas, se dan de cuenta que la forma de la laguna es como una herradura. Por eso, por eso sacan, pues de allí su nombre, ¿sí? De allí su nombre de la herradura. Aquí hay muchas, muchas, muchas especies de aves. Lástima que con la cámara no se puedan ver. Todo eso, todo eso, aquí los pajaritos. Bueno, acá en Colombia le decimos así pajaritos o aves. Todo muy, muy bonito por acá, muchachos. Ya miramos esa hermosa laguna. Ya hicimos las capturitas. Unas capturitas de unos pavones muy bonitos. Pues de unos no, de unos solo, porque no pudimos capturar más. Nos fueron varios lastimosamente. Sacamos unos caries muy bonitos. Le traímos un caries al señor de la finca. No pudimos capturar más para traerle. Los otros que habíamos sacado, los liberamos. Y bueno, muchachos, por allá viene el socio. Y se fueron los pavones de ahí, en esa orilla. En toda esa orilla acá en el puerto mantienen los pavones, muchachos. Sino que como son muy esquivos por lo de la bulla, por lo que la gente viene acá y se baña. Entonces ellos se van. Y bueno, muchachos, por aquí. Ya se acaba esta aventura. Y ya estamos con el socio. Bueno socio, ¿qué tal esta pesca? No, maravillosa. Hoy no fue muy bien. Ya hemos venido como en otras ocasiones a esa laguna. Y me había ido regularcito. Hoy al menos se mira, ya al fondo se mira cazar mucho pescado, demasiado. No sé si en la cámara se alcance a ver todo el aguaje que hace el pescado, muchachos. Ya por aquí ya está tardecito, más o menos las cinco y media de la tarde. Ya nos despedimos de esta pesca. Estuvo buena, como vieron las capturitas. Y ya saben muchachos, buenas pescas para todos. Mire, aquí está el socio también grabando. Y ya saben, aquí se pueden venir a quedar, a hospedar si quieren. Y bueno muchachos, cualquier cosita, nos escriben. Nosotros podemos dejar el numerito del señor y lo pueden llamar directamente a él. Entonces muchachos, buenas pescas para todos y hasta una próxima aventura. Chau, chau.